La situación, Reinaldo, es así, buen día. Buenos días a todas las televidentes, igualmente es crítica la situación que se plantea en el Hospital Regional de Paraguay a raíz de la denuncia presentada por parte de los anestesiólogos, que dicen que todos los aparatos se encuentran de auso leto y que en estas condiciones es bastante complicada realizar cualquier tipo de cirugía. Por esa situación, recomendaron al director del Hospital Regional de Paraguay, doctor Luca Barrios, suspender todas las cirugías programadas y practicar inmediatamente la derivación de todos los pacientes a ser sometidos cirúrgicamente en otro centro hospitalario. Con relación a esta situación, uno de los transfusionistas habló con nosotros, porque era el que más o menos se animó a dar la cara con relación a esta situación y pidió auxilio a las autoridades a que puedan atender esta situación, incluyendo al propio gobernador recién electo, Juan Carlos Baruja, y a otra persona porque ya no se podría esperar mucho tiempo. Están todas las evidencias, decía él, y hasta ahora no estamos siendo escuchados del ministerio. Vamos a escucharle a Ramón Barrientos con relación a esta denuncia. ¿Por qué se suspende todas las cirugías? Se suspende las cirugías programadas, Reinaldo, porque la máquina o el aparato de anestesia ya llegó a su vida útil y ya no se puede usar. Los anestesistas hicieron una nota dirigida al director en la cual manifiestan que si no viene una máquina o un aparato nuevo, ellos ya no van a hacer ninguna cirugía. ¿Y qué pasa con la cantidad de pacientes que tenemos acá? ¿Y se le deriva, Reinaldo? ¿Se le deriva al Hospital Nacional, al Centro de Salud de Itá o a cualquier otro lugar? ¿O se le dice que cuando se traiga la máquina se le va a estar avisando para que puedan venir a...? ¿Tampoco ustedes escucharon que hay novedades de parte del Ministerio de Salud? No, no hay ninguna novedad. ¿Y que van a seguir así entonces? Y no podemos seguir así, Reinaldo. Este es un hospital regional, un hospital de referencia, en la cual es cuello de botella de la problemática de la salud del departamento, y otro departamento es aledaño. Se tiene que solucionar esto de alguna u otra forma. ¿Esperan ustedes que con el cambio de gobierno pueda venir lo nuevo? No, antes tiene que ser. Ya es mucho. Y yo, primero como ciudadano paraguayo, pido al gobernador electo, al ingeniero Juan Carlos Aruja, a través de sus gestiones con el presidente, así como trajo en 24 horas el grupo Lince, que traiga una máquina de anestesia para uso hospitalario, para bien de toda la ciudadanía paraguaya. Y guapo es la gestión, y yo le pido como paraguarienses que interceda sobre este tema y que pueda conseguirnos una máquina de anestesia nueva para el uso del departamento de Paraguay. Gracias. Bueno, eso significa, Reinaldo, que en este preciso momento en el Hospital Regional de Paraguay no cuentan con esta máquina, por lo tanto, suspendieron las cirugías programadas. ¿Y qué pasa con las cirugías que son de emergencia? ¿Se hace la derivación directamente? La derivación directamente a otro centro de mayor complejidad y el más cercano que pasa a ser Itagua, que así como nos estaban contando, también se encuentra abarrotado en este momento. Sí, sabemos, en el caso del Hospital Nacional de Itagua, la demanda es altísima. Ahora, el médico hace directamente el pedido al gobernador, de tal manera a que pueda también realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Salud. Pero ya hubo algún diálogo directamente con el Ministerio de Salud, con algún representante para poder solucionar esto, porque es altísima también la demanda en este Hospital Regional de Paraguay. Claro, pasa que ellos se manejan a través de las notas y las notas remitidas de parte de los anestesiólogos, al director, también de parte de la gente que está involucrada en esto, pasa directamente a la novena región sanitaria y de allí al Ministerio. Hasta ahora, al menos, no hay ningún tipo de comunicación y por eso precisamente esta voz de alerta, si por favor alguien le puede escuchar y puedan hacer esto. Yo estoy buscando en este momento al gobernador, el director de un día, para preguntarle si qué posibilidad habría que él tenga que hacer la gestión de partimiento ante la gente del Ministerio, quienes están hoy, porque decía, yo pensé, el tema del 15 de agosto, y me decía a él, no, nosotros no podemos esperar, estamos ahora, necesitamos para ayer. Entonces, así están las cosas hoy. Correcto. Esa es la situación con relación a esa máquina puntualmente, pero ¿hay otras necesidades? ¿Hay medicamentos, insumos que están faltando? ¿O se da puntualmente con esta máquina la necesidad, la urgencia, digamos, en este momento? En este momento lo que salta es esta maquinaria. Me ha dicho que el día anterior también habíamos reportado que faltaban algunos medicamentos fundamentales para cirugía, pero que después fue solucionándose. Hasta ahora, al menos, si falta algo, bueno, estamos hablando de medicamentos básicos, ¿no? Pero de esta manera sigue habiendo reclamos también de todo un poco en cada centro hospitalario. Correcto, Reinaldo. Agradecemos esta comunicación y nosotros nos quedamos atentos para ver si más adelante surge algún tipo de respuesta y se puede solucionar esto. Te agradecemos, Reinaldo. Estamos en contacto. Los delincuentes armados ingresan.